Comentarte que depende de la especialidad, hablamos que el rezago, el diferimiento quirúrgico en intervenciones de urología para próstatas, litiasis renal, estamos aproximadamente a tres a cuatro meses de la misma forma con especialidades como angiología. También tenemos un diferimiento muy grande. Lo que respecta a cirugía general, estamos con un diferimiento de dos meses. Vamos a anunciar, yo creo que la próxima semana, un programa donde vamos a estar muy metidos en todos los hospitales para disminuir todo el rezago quirúrgico. Vamos a estar sábados y domingos en los hospitales generales, en los más grandes, para dar prioridad a todos los actos quirúrgicos.